Nos vemos en la obligación de seguir controlando y de extremar las medidas porque la cuarentena continúa. El lunes la cuarentena continúa. Nada ha cambiado hasta el momento. Y es por eso que a partir del día de mañana hemos tomado la decisión de que todas aquellas personas que no tengan que ver con los servicios esenciales que tienen que salir a trabajar, lo van a hacer en caso de ser automovilistas según el número de patente y en caso de ser peatones según el número de documento. Para los días sábados tenemos previstos que salgan tanto controles por patentes o por documento de identidad las personas que tengan entre el cero y el cuatro. Para el día domingo, entre la finalización del documento o de la patente, entre el cinco y el nueve. A partir del día lunes los números van a ser cero y uno para el día lunes, dos y tres para el día martes, cuatro y cinco para el día miércoles, seis y siete para el día jueves, ocho y nueve para el día viernes. Esto es para poder controlar la cantidad de personas que circulan por la ciudad violando la cuarentena. Es necesario que entendamos, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que deben ir una persona por auto en todos aquellos automóviles que no tengan que ver con los servicios esenciales. En los casos de los automóviles que circulan por servicios esenciales, como pueden ser servicios de médicos que circulan en general con un enfermero, lo harán con los cubrebocas que corresponden porque no pueden mantener dentro del automóvil el distanciamiento, pero no será necesario una persona por vehículo. Sí, volvemos a reiterar que es una persona por vehículo la que puede salir a hacer las compras de la familia. No está permitido que salga más de una persona. Por favor, lo que hemos conseguido en Tierra del Fuego y lo que está consiguiendo todo el país lo está haciendo por las medidas que se tomaron. Las medidas que se tomaron del aislamiento obligatorio temprano ha hecho que podamos hoy estar logrando de a poquito alcanzar ese sostenimiento de esta meseta para que no colapse los sistemas de salud. No nos equivoquemos. Estamos muy lejos de que esta situación haya terminado. Estamos lejos. Tenemos que seguir haciendo el aislamiento. Por eso, celebremos la Pascua en familia. Quedémonos en casa.